Y aquí estamos de nuevo compa Y este es el bueno Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco araños Ya se irán acostumbrando Esa boquita risueña Colorcito de sandía Si Dios me da su licencia Solo tiene que ser mía Que bonitos nos veremos Cuando me haga compañía Esta siendo mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Ay que bonitos ojitos Aquellos que estoy mirando No pierdo las esperanzas De llevarlos a mi rancho Aunque son un poco araños Ya se irán acostumbrando Yo que viví como errante Ya no quiero andar rodando Ya de mañana en adelante Poco a poco iré cambiando Para ser feliz amante De la que hoy estoy mirando Esta si es la mujer de mis sueños Y deseo tener su encanto Tiene todo lo que quiero Es bonita y este rancho Tal vez que al dominó Lo que quiero No saljaré En diamante Y deseo tener su encanto Y deseo tener su connections